Bailando esta noche aquí, que también concurren al tallar de danza folclórica del programa Mejor Arte. Todas las edades, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, están en el programa Mejor Arte. Chaco, soy señor, grito montarás, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad. Chaco, soy señor, grito montarás, vuelo de paloma, tierra, virgen libertad. A la derecha, duro que brachar, hacha el ordenero, grito de la tierra, esperanza me brindé. Canta corazón, y oye mi cantar, saco caí del alma, chacanera, chacanera. Segunda nomás, para mi Chaco querido. Chaco, soy señor, grito montarás, vuelo de paloma, chacanera, 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 Gracias.